Cambia lo superficial Cambia el nido al pajarillo Que me encendí de un amante Que me arrumbo el caminante Vean que esto le causa daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subiste Cambia la planta y se vista De ver de la primavera Cambia el pelo y la fiera Cambia el cabello al anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos de mi encuentro Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Que así como todo cambia Que así como todo cambia yo Pero estás y las dejás Estaba en las estrellas Estaba en las estrellas Estaba en las parejas GAMIA TO GAMIA GAMIA TO GAMIA